Hola, qué tal, cómo les va? Muy buenos días, buen domingo, bienvenidos, Brujima Baim, esto es Yalom Amia, el programa que Amia y la Televisión Pública Argentina producen para compartir con todos ustedes la cultura y los valores de la comunidad judía. Tenemos un programa cargadísimo, con muchísima información y por eso ya rápidamente voy a presentar a todo el equipo. ¿Cómo estás? Buen día, Kevin. Buen día, Brenda, buen día para todos del otro lado. Acá estamos nuevamente compartiendo con ustedes los desayunos, como digo siempre. Y yo me sigo metiendo con la cámara, con el micrófono, por los pasillos de Amia, recorriendo todas las actividades. Ya estuve en el auditorio, ya estuve con las tejedoras solidarias, en el servicio de empleo. Bueno, en este caso les voy a contar sobre un proyecto muy innovador. Se trata de Baby Nonos. En un ratito te cuento más. Me encanta ese proyecto. Y aparte también la importancia que Amia le da al voluntariado. Así que todo eso en este programa. Buenísimas las notas, Kevin. También le decimos buen día, bienvenida, Natalia. Muy buenos días, muy buenos días para todos. Hoy un programa espectacular. Tenemos para ustedes una nota con Noa, una cantante israelí que la rompió toda acá en Argentina. Y además para este clima, un consejo ideal. Hoy les voy a contar sobre una serie que va a hacer que tengan la excusa perfecta para no moverse en todo el fin de semana de su cama. Me encantó esa serie. Estuvimos hablando antes de empezar el programa. Espectacular. La rompe. O sea, ayer la volví a empezar a ver. Imagínate de lo que les estoy... Remanija. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. ¿Cómo estás, Ariel? Buen día. Hola, Brenda. Buen día a todos. Hoy vamos a intentar aprender algo que está pasando en la sociedad, que es el mundial. ¿Qué mensaje podemos sacar para nuestra vida desde el punto de vista judaico de este hecho, suceso deportivo que ocurre cada cuatro años, que es tan trascendente para todos? Que nos atraviesa. Buenísimo, Ariel. Muchísimas gracias. Y rápidamente nos vamos para la cocina porque ya me está esperando Nelson allí con el plato servido. Me encanta esta receta. Como estás, buen día, Nelson. Un poco hertof, Brenda. Hoy strudel para todos los amigos. Shalom, amigos, los que están en casa. Quiero compartir la receta de mi bobe, de mi abuela, la strudel, que nuestros antepasados trajeron de Europa. El más tradicional es el de manzana que hice hoy, pero hay una versión también de membrillo con nueces. No comí nunca de membrillo con nueces. Sí, sí, es muy típico también. Los amigos en casa seguramente conocen. También hay strudeles salados, pero el más típico de la cocina judía es el de manzana, que puede ser un postre para la tarde, para ver algún partido del mundial. Es ideal, es ideal. Además también, como ya les comenté antes, igual que los Kijalach, lo que tiene de especial la repostería centroeuropea, que la base es aceite, que no usamos ni manteca. O sea que es ideal para terminar una comida con una linda porción de strudel y la pasamos bárbaro. A mí me encanta esta. Después te voy a contar, Nelson, hice los embuses. ¿Y cómo quedaron? No me quedaron como vos, pero los hice. Bueno, pero hay que seguir practicando. Vamos a seguir practicando. Y después tenemos pedidos de algunos televidentes por Facebook. Todo eso en un ratito, Nelson. Con mucho gusto. Te dejo porque rápidamente también quiero presentarles a quien nos está acompañando en el programa de hoy, que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás? Agustín Esbar, el presidente de nuestra institución de AMIA. ¿Cómo estás? Buen día, Agustín. Muy bien, buen día. ¿Cómo están? Buen día para todos. Bueno, y Agustín, que en calidad de presidente de nuestra institución de AMIA, viajó por segunda vez, el segundo viaje oficial a Israel, con una agenda, Agustín, realmente muy cargada. Vamos a nombrar algunas de las actividades que estuviste haciendo, más allá de participar del foro global que realizó el Comité Judío Americano, allí con una participación de AMIA muy especial. También reuniones en la ANESE, en el Parlamento Israelí, con encuentros con funcionarios, con miembros del Parlamento. A ver, una agenda muy cargada con el objetivo, el foco puesto en la materia de la educación, para seguir buscando herramientas y fomentar un poco la educación judía en nuestro país. Si te parece, Agustín, de todo eso vamos a estar hablando en un ratito después de una pausa. Cómo no. Ya volvemos. Gracias. Seguimos con Yalomamia y antes de esta pausa les anticipamos, en parte, porque la verdad que la agenda que realizó Agustín Suárez, presidente de nuestra institución, en carácter del segundo viaje oficial que realizó a Israel, fue realmente muy cargada, cargadísima, y por eso nos está visitando para contarnos todas las novedades. Agustín, bueno, decíamos, como para empezar, el objetivo del viaje fue sin duda buscar un poco más de herramientas, fortalecer este intercambio en materia educativa, porque la comitiva fue principalmente con directores de instituciones judías de la Argentina. Así es, sí, llevamos cinco directores de escuelas de la red judía, elegidos por todos los demás directores de la red escolar que AMIA, a través del Bada Ginuj, coordina, también fue el director del Bada Ginuj y el secretario de Educación de AMIA, todos con el objetivo de tratar de, como estabas explicando, buscar apoyo, acompañamiento de parte del Estado de Israel para mejorar la educación judía en la Argentina y a través de eso también hacer un aporte a la educación en general en nuestro país. Vos sabés que Israel es sin duda, por todos los modos que se lo mida, uno de los países más avanzados en materia educativa. La educación es absolutamente central para el país y explica de manera clara el desarrollo económico, cultural, el nivel de sus universidades, en definitiva el lugar que ocupa Israel hoy en el Concierto de las Naciones. Así que el objetivo era justamente a través del vínculo y de la presencia de AMIA en Israel, tratar de conseguir, y creo que lo vamos a lograr, apoyo primero para pensar el sistema educativo de la red judía, junto con expertos israelíes, eso lo hicimos con la ayuda de la Organización Sionista Mundial, a propósito de eso tuvimos un montón de reuniones con personajes importantísimos de esa organización y una larga reunión con su presidente, que es Abraham Dugdevani, un prócer realmente de la política israelí, tuvimos una reunión hermosa con él, de casi dos horas, en el monte Herzog, donde está, ahí van a aparecer algunas imágenes, el cementerio en donde se encuentran los restos de Teodoro Herzog y de los grandes próceres de Israel, los primeros ministros, los líderes de la oposición, interesante que ahí solo van los políticos que gobernaron el país, tanto desde el liderazgo como primeros ministros y presidentes, y los líderes de la oposición. Además, todos los soldados caídos en batalla están descansando allí, hicimos una recorrida también por allí, y por el museo de Herzog, que está allí en ese lugar. Luego tuvimos reuniones en el Parlamento Israelí, muy importantes, dos reuniones de comisión, una reunión con el presidente de la Comisión de Educación y los miembros de la comisión, para discutir la problemática de la educación judía en la Argentina y el apoyo que se podría conseguir de Israel para eso. Otra reunión que convocó especialmente un diputado de origen etíope, que se llama Abraham Nagosa, que empatizó de una manera increíble con nuestra problemática y convocó a toda la gente de los distintos ministerios. Israel es un sistema parlamentario, entonces no hay esta división que tenemos aquí entre el Congreso y el presidente o el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está integrado en el Parlamento, quienes forman parte del gabinete son al mismo tiempo miembros del Parlamento, entonces los funcionarios dependen en definitiva de los parlamentarios, y un diputado puede convocar a una reunión y deben venir los empleados del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y entonces este miembro de la Knesset Nagosa convocó a todos los que tienen que ver con la cuestión de la educación fuera de Israel, fue una reunión muy importante, de un debate ardiente, entre otros había un diputado, estaba presente el diputado Yelin, que es de origen argentino, es un argentino que emigró a Israel y su alía en el año 76 del partido de la PIT, había muchos del partido de gobierno, del DICUD, de la coalición de gobierno, estaba también presente en todas las reuniones Isaac Herzog, que se lo conoce como Bushi Herzog, el líder de la oposición laborista, que está en estos días siendo confirmado como próximo presidente de Sohnut, que es la agencia judía para el mundo. Muy importante, el actual presidente es Sharansky, una figura también muy conocida, célebre, porque fue durante muchos años preso del régimen comunista soviético, y finalmente el mundo entero reclamó su liberación, fue a Israel y se convirtió en una figura prominente de la política israelí, hoy es todavía el presidente de la agencia judía, de Sohnut, pero está cambiando ese liderazgo y probablemente Bushi Herzog, con quien establecimos una relación excelente, él nos hizo la visita guiada por la Knesset, estuvimos casi dos horas con él, su padre fue presidente de Israel y había estado en la Argentina. ¿Él va a venir también a Argentina? Sí, está invitado para nuestra cena anual, en principio confirmado para el 30 de octubre como uno de los oradores estelares en la cena anual de AMI, así que fue muy interesante a nivel político que pudimos tocar realmente en los primeros niveles de todo el espectro político israelí. Bueno, interesante también para los directores de escuela que te acompañaron, aparte... Para ellos fue muy importante, fueron tres días, casi cuatro días, muy intensos de trabajo, desde la mañana hasta la noche, se reunieron con muchos directores de escuelas notables israelíes de distintos aspectos religiosos, laicos, tuvieron encuentros con expertos en educación israelí y también la idea era planificar entre todos, desarrollar un plan de acción para que en poco tiempo podamos producir un impacto en el sistema educativo judío. Bueno, eso seguramente, Agustín, se va a ir viendo reflejado no solamente en las escuelas que representan a los directores que viajaron, sino también en toda la red judía escolar. Y también coincidió este viaje con la realización del foro global del Comité Judío Americano, que tiene la particularidad, aparte, que se realizó por primera vez fuera de Estados Unidos, coincidiendo obviamente con este 70º aniversario de la creación del Estado de Israel. Y aparte con oradores muy importantes. Muy importantes, jefes de Estado, el primer ministro austríaco, Kurz, que es un hombre muy joven, de apenas poco más de 30 años, de una inteligencia increíble, un conocimiento de la realidad de Israel y una reflexión de casi un millenial sobre la participación y la responsabilidad de Austria durante la Segunda Guerra Mundial, durante el nazismo. Es muy interesante ver cómo nuevas generaciones reflexionan sobre lo que ocurrió en tiempos en los que estaban muy lejos de haber venido al mundo, ¿no es cierto? Muy notable, allí también estuvo el primer ministro de Israel como orador central. Esa fue una reunión de más de 2.000 representantes de los Estados Unidos y un pequeño grupo de otros países. La AMIA es socio del American Jewish Committee en la Argentina. Allí también se pasó un video de unos 3 o 4 minutos del presidente Macri, como un saludo, porque Macri había sido invitado a participar del foro global, pero no podía asistir por razones de agenda, pero mandó un video grabado que fue visto por todos los representantes. Luego estuvimos también con el gran rabino de Israel, el Rablau. Vos lo definiste como un super mench. Vamos a explicar. Un mench es un caballero, digamos, ¿no? Es una expresión en yiddish, que quiere decir un gentleman, sería en inglés, o un caballero. Realmente sí, es una personalidad increíble, adorable, podría decir, porque tiene una calidez y una manera de hablar y una inteligencia increíble. Y también está invitada a la invitada. Estuvo en la Argentina a poco tiempo que nosotros comenzamos la gestión, en agosto del año pasado, visitó a la Argentina de manera muy breve, con una agenda súper intensa y no logramos que pudiera ir a todas las comunidades que nos hubiera gustado que lo conocieran, pero nos prometió que en el 2019 vuelve a Buenos Aires y al país. Le dijimos que si vuelve a la Argentina tiene que ser no solo a la capital federal, sino también a las provincias. Así que estamos ya definiendo fecha, pero podemos anunciar como una primicia que lo vamos a tener nuevamente de visita, ya en una recorrida nacional. Bueno, y no quiero dejar pasar la posibilidad, tuvieron la posibilidad no solamente de escuchar a Netanyahu en el foro que se realizó en Jerusalén, sino también tuvieron una reunión, un encuentro... Privado, sí, sí. Sí, tuvimos una reunión privada, muy personal. Realmente fue muy importante para la AMIA, para la comunidad judía argentina, este encuentro mano a mano en el despacho del primer ministro, un grupo muy chiquitito. Y fui acompañado ahí por el presidente de la Federación de Escuelas Judías de la Argentina, Adrián Pérez, porque la idea era transmitirle al primer ministro que necesitamos... Él me preguntó en un momento, después de hablar un poco de política y otros temas que no me dejan comentar públicamente... No se puede decir nada. Me preguntó, bueno, ¿y qué necesitas? Sí, qué pregunta esa, ¿por dónde empezamos? Claro, contame para qué viniste, porque ahora hablamos ya un poquito del fútbol, de la suspensión del partido, de la Argentina, un poquito de todo esto. ¿Y qué necesitas? ¿Para qué viniste? Le dije, bueno, te vine a pedir apoyo para la educación judía en la Argentina. Le conté todos los que estábamos yendo a ver, algunos ya habíamos visto, pero fue al comienzo de la recorrida, entonces le dije, vamos a ver a esto, y a este, y a este, y a este, y a todos les vamos a pedir lo mismo, apoyo. Pero vos sos el primer ministro, o sea, necesitamos tu apoyo para que todo lo que queremos que suceda, realmente suceda. Y realmente la respuesta fue muy positiva, fue muy positiva. Hay un compromiso de parte del primer ministro de ayudar a la educación judía en la Argentina, eso es muy importante, porque de nuevo, esto es un sistema parlamentario, consensuado, todo funciona por acuerdos, por encuentros, por consensos, y es muy importante que después de recorrer desde los funcionarios de más bajo rango estas reuniones de comisión en la Knesset, el primer ministro también empuje la ayuda que necesitamos, porque durante mucho tiempo Israel recibió ayuda de todos los países del mundo, los judíos de todo el mundo enviaban ayuda para que se pudiera solidificar el estado de la patria judía, pudiera salir adelante. Hoy Israel es una superpotencia mundial y comunidades judías de la diáspora, de la Golá, sufren muchas veces la falta de recursos para poder combatir lo que más nos preocupa, que es la asimilación. Es la cantidad de judíos, más de la mitad, lamentablemente, de la población judía de la Argentina se desconecta. Más de la mitad, nosotros calculamos que alrededor del 58% de los chicos de familias judías no van a escuelas judías. Y es muy importante para todos los que ven esto en todo el país, crear esa conciencia de que la manera de continuar la vida judía es estando en un marco judío, estando en un marco comunitario, yendo a un templo y sobre todo poniendo a los chicos en escuelas judías. De la denominación que sea, de la característica ideológica que más nos simpatice, pero que estén dentro de un marco educativo judío. Y muchas escuelas, por supuesto, son escuelas privadas, algunas tienen subvenciones, más o menos, y son un costo. Hay que mantenerlas, hay que sostenerlas. Para muchas familias esto se hace complicado. La AMI ayuda, pero nunca es suficiente. Por eso la ayuda del Estado de Israel con materiales, con instrumentos para la escuela de maestros que nosotros tenemos, Instituto de Formación Docente de AMIA para los Morim, incentivar que los chicos y las chicas de 16, 17, 18 años elijan ser maestros, elijan la posibilidad de ser Morot o Morim, dedicarse a los niños, es lo más importante que pueden hacer. Yo lo digo porque me toca en lo personal, soy profesora hace muchos años, amo la educación, pero está en el centro, en la esencia de la vida judía, poder transmitir el legado, poder transmitir los valores, la tradición, lo que se siente, solamente se puede transmitir desde las edades más tempranas. Cuando alguien estuvo alejado, cuando nuestros niños están fuera del marco educativo judío, cuando no tuvieron contacto con una comunidad, al momento de ser adultos es mucho más difícil que permanezcan dentro. Bueno, obviamente escuchándote, Agustín, desde ya el balance de este viaje es sumamente positivo, además si te llevaste el apoyo 100% confirmado del primer ministro. Sí, ahora depende mucho de nosotros, los argentinos muchas veces avanzamos muy entusiastas y después cuando hay que bajar a hacer el detalle de las cosas, como dice el diablo, se mete en los detalles. Entonces, la diferencia está en los detalles, está en la ejecución de los programas, así que queda mucho trabajo por hacer, pero dimos un paso muy importante, abrimos muchas puertas en Israel que nunca se habían tocado y ahora nos toca a nosotros desarrollar los planes en consenso con todos los actores de la educación judía en Argentina, junto con el sector público, tenemos apoyo del Ministerio de Educación de la Ciudad, tenemos mucho contacto con el Ministro de Educación de Nación, así que estamos convencidos que con nuestra fuerza y con el apoyo de todo el sistema educativo argentino vamos a poder hacer una diferencia. Bueno, esto obviamente, este viaje, este segundo viaje fue, por así decirlo, un carácter oficial representando AMIA, pero ¿qué significó en lo personal? Coincido además con la realización de este foro global, este año especial, que se siguen realizando este tipo de eventos propios del 70º aniversario. En lo personal, ¿qué es lo que podés rescatar? Y si nos querés contar algún detalle más de la reunión con Metañao. No, en lo personal sí, es muy emocionante porque para quien vive la política o admira la política como una actividad sofisticada y compleja, ver de primera mano estar dentro de un sistema político altamente sofisticado, altamente eficiente como es el sistema israelí, tremendamente conflictivo, el nivel de politización de la sociedad israelí, no te puedo decir lo que es, en cualquier lugar se habla de política, la gente se interesa por política, hay decenas de diarios, de programas de radio, de televisión, es una sociedad que tiene la política en el centro de su preocupación permanente. En estos días la discusión era cómo combatir este terrorismo infame de usar los barriletes para incendiar los campos sembrados, campos que han llevado un trabajo enorme para construir bosques en el desierto y se envían bombas incendiarias para quemar todo de parte del terrorismo que viene de Hamas, todo el debate era cómo combatir eso, miles de barriletes incendiarios volando hacia Israel, al mismo tiempo la renovación de Sohnut, las acusaciones contra el primer ministro que están en la prensa todo el tiempo y el debate sobre si son justificadas o no, la relación con el mundo entero, con Europa, la región en llamas. Bueno, con Argentina, la relación con Argentina. Bueno, el tema del fútbol es increíble, la presencia que tuvo, la suspensión del partido de Argentina, aunque a nosotros nos pareció casi anecdótico, no te puedo decir en qué primer plano estaba dentro de la política israelí, no porque se perdieron, por supuesto que mucha gente quería ver a Messi, hay muchísimos fans de Argentina en Israel, uno de los principales equipos por los que los israelíes hinchan, porque no tienen una selección israelí compitiendo en el Mundial, es Argentina, porque no hay israelí que no conozca un argentino, que no haya conocido un argentino, hay alrededor de 100.000 argentinos en Israel y están por todos lados y en lugares muy importantes, médicos, profesores, comunicadores sociales, entonces tenemos ahí una hinchada. Bueno, el viaje aparte coincidió con los momentos. Mucho, porque fue el primer boicot, viste que hay un movimiento de boicotear a Israel por apoyar a quienes atacan a Israel. El primer boicot que realmente tuvo fuerza, tuvo repercusión, fue este. Muchos otros intentaron boicots, pero no tuvieron éxito, no hubo ningún hecho de suspender un evento masivo de algún cantante, algún artista en Israel que haya tenido la repercusión que tuvo, la lamentable decisión de no concurrir con la selección argentina a jugar en Jerusalén. Pero bueno, todo pasa, ahora están hablando que Messi después del Mundial va a ir a Jerusalén. Messi estuvo muchas veces en Jerusalén, no es verdad de ninguna manera que Messi no quería ir. La cosa fue por otro lado, pero eso quedará para algún otro programa. Bueno, balance súper positivo entonces Agustín, seguramente vamos a estar hablando de las repercusiones de este viaje ya en lo concreto en nuestro país. Te agradecemos la visita. Gracias, gracias a todos. En la mañana de domingo. Bueno, quédense porque ya seguimos después de esta breve pausa con más Shalom Amia. Seguimos con más Shalom Amia, además disfrutando de la mejor música israelí en esta mañana de domingo. Y Kevin, vos estuviste en Amia conociendo este proyecto, este programa que se llama Baby Nonos. Sí, Baby Nonos, exactamente. Les propongo un poco a ustedes y también a ustedes viajar un poco el pasado, cuando tenían 4 o 5 años. Ayer no más. ¿Qué etapa? Ayer no más, no más. Sí, o qué hacía. Sí, exactamente. Bueno, tenía niñera o los cuidaban los padres en general. Siempre cuestión de hacer malabares entre padres profesionales, un poquito y un poco. Bueno, para aquellos que están todo el día trabajando, los padres que no tienen tiempo de cuidar a sus niños o para quienes les interesa trabajar con chicos, estuve recorriendo Baby Nonos. Como vos dijiste, es el primer proyecto en el país, una propuesta realmente pionera que, bueno, justamente busca trabajar con chicos. Les enseña a personas mayores de 55 años a revalorizar las propuestas y trabajar justamente con niños. Bueno, los contenidos, por ejemplo, son primeros auxilios, juegos didácticos, narración de cuentos. Qué lindo. Nuevas tecnologías también, muchas propuestas que realmente están muy interesantes. Estuve recorriendo y me contaron todo acerca de este nuevo proyecto. Bueno, vamos a conocer entonces a los Baby Nonos. Estoy con Rosana, Estela y Gladys. Ellas son las alumnas, las privilegiadas de ser las primeras alumnas de la clase de Baby Nonos. Yo me jubilé, docente muchos años en primaria. En este momento estoy como voluntaria en el Hospital Italiano también, en Rincón de Lectura. Y lo interesante de este curso es que te abre un panorama más. Por más que sepas, por la experiencia que tuviste durante muchos años, te abre una perspectiva mejor. Y aparte soy abuela y entonces es como que enfocás a tu nieta desde otro punto de vista. ¿Cuántos años tiene tu nieta? Va a cumplir cuatro. Ah, chiquita. Bueno. Pero es interesante ver toda la evolución, todo lo que nos enseñan acá, que te abre las perspectivas de poder aplicarlo con tu nieto o con todos los chicos que estás a cargo, ¿no es cierto? Bueno, lo mío es como volver a jugar, porque me encanta el mundo de los chicos. Ya fui mamá, abuela, ahora tengo más tiempo y me pareció una buena oportunidad de integrar esta primera camada de Baby Nonos. Uno de los chicos es fascinante y que te puedas volcar y bajar a su altura, como quien dice, es hermoso. Bueno, interesantísimo además, ¿no? Porque está esta idea de tener que capacitarse, de tener que seguir aprendiendo para poder trabajar justamente con los chicos y que sea interesante. Así que todos los que estén interesados, Kevin, imagino que pueden hacerlo ingresando en la web de AMIA, allí tienen toda la información. Exactamente, aparte es un curso muy nuevo, empezó en mayo de este año, la primera vez que se hace, como dije, el primer curso en el país que se hace. Así que está buenísimo para todos. Que les interesa trabajar con chicos, que se anoten en la página de AMIA. Exactamente. Bueno, y pasamos rápidamente a Natalia, porque ella sigue conociendo artistas. Y en este caso la pasó muy bien, porque estuvo en Amihai y allí, hace algunos días nada más, estuvo cantando y deslumbrando a todos. Noa. Exactamente, fue la que cerró el tercer encuentro latinoamericano de música judía, Samir 2018. Y estuvo buenísimo, junto con Yalom Ami, estoy descubriendo un mundo que no conocía. De hecho, esta vez me tocó estar atrás del escenario minutos antes, nada más de que ella se presente al escenario. Y aparte viví los nervios de cómo es que un artista esté a punto de salir a escena y decir, bueno, nada, es el momento, viste, que es ahí o nunca. Es de origen yemenita y aparte lo que tiene muy interesante esta cantante es que lucha a favor de lo que ella piensa. No es como una cantante que nada más va y se para en escenario, sino que además tiene una manera de pensar, que canta por la paz. Es como que rompe con todos los estereotipos de un artista. Muy interesante. La pasaste bárbaro. Dejame agregar además que no solamente Natalia, gracias a Yalom Ami, pudo conocer a Noa, sino también Susana Pomeraniec y Patricia Peker, porque fueron las ganadoras de las entradas que les regalamos a quienes escribieron en el Facebook. Pero vamos a ver entonces parte de la presentación de Noa. Buenas, Yalom Ami, estamos en Ami High a punto de ver a Noa en su concierto, pero antes tenemos la posibilidad de hablar con ella. Veamos qué nos cuenta. Estamos atrás del escenario, a punto de salir. Noa en minutos nomás se va a presentar ante toda la audiencia que la vino a ver. Bueno, primero quiero saber qué significa para Noa la música. La música para mí es mi vida, es una forma de transmitir, a través de la música yo me expreso y puedo dar todo mi mensaje. ¿Y cómo decidió dedicarse a la música? ¿Cuál fue la reacción de los padres? Que tengo entendido que querían que sea científica. Ella empezó con la música de muy chica, a pesar de que sus papás hubiesen querido a lo mejor otra cosa, ella ya empezó a mamar esto desde muy chica y ya se dedicó desde siempre a esto. ¿Cómo se siente ella en el lugar de ser una cantante israelí que lucha por la paz, pero además que es de las pocas, creo que de las únicas que canta con cantantes y artistas palestinos? Ella realmente se siente orgullosa de cantar realmente junto a cantantes palestinos. Ella cree que así se construyen puentes por la paz. Es la forma de construir un camino hacia la paz. ¿Y cómo siente que la recibió el público argentino? Se siente realmente honrada. Dice que la función de ayer estuvo hermosa y que espera que se repita nuevamente hoy lo mismo y seguramente va a ser así. Eso lo agrego yo. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Gracias. Gracias. Excelente, entonces la visita de NOA a nuestro país en la comunidad Amihai. Y quiero hablar con Ariel porque nos dejó ahí picando un tema que la verdad que es interesante. Ariel tiene que ver con el mundial. En este momento todos prácticamente atravesados. Nuestras vidas se organizan a través del horario de los partidos de fútbol. Se para todo. Se para todo. Y bueno, Ariel, vos tenés algo para aportar, por lo menos desde la mirada particular del judaísmo. Gracias, Brenda. Así es. El fútbol, pasión de multitudes, así lo solemos decir acá en Argentina en particular. Es una pasión, es algo difícil de explicar. El fútbol, pasión de multitud de judaísmo, los alumnos van a su maestro y le quieren pedir, discúlpeme, tenemos que faltar a la clase porque hay un partido de fútbol. ¿Cómo? ¿De qué están hablando? ¿Qué es? ¿Cómo? Rabino, ¿cómo usted no sabe? Es un partido de fútbol. Pero ¿me pueden explicar qué es el fútbol? ¿Cómo? ¿Qué es el fútbol? Rabino no sabe. El fútbol es 11 jugadores, tienen la consigna y la misión de meter una pelota dentro de un arco, cuatro, tres postes, ahí adentro hay que meter la pelota. ¿Y qué es lo particular? ¿Qué es lo difícil de meter la pelota dentro de un arco? 11 personas, es muy sencillo meter una pelota dentro del arco, tres postes. Rabino, usted no entiende. Lo difícil no es meter la pelota dentro de ese arco, lo difícil es que hay un equipo en frente. Hay 11 jugadores que van a intentar meter la pelota en el arco nuestro, que somos su rival. Y ellos van a intentar evitar a toda costa que uno realice ese gol, ese meter la pelota. Ah, o sea que el desafío en el deporte es cuando uno tiene un contrincante. Cuando hay una situación algo del otro lado que no te permite lograr ese objetivo, ese desafío, esa dificultad, es lo que hace que el deporte sea tan interesante. Obviamente este rabino sabía de qué trata el fútbol, pero él lo que quiso hacer es transmitir un mensaje. En la vida hay dificultades, en la vida hay situaciones que no son tan sencillas. Ahora eso es lo que permite que el ser humano se desarrolle, que el ser humano crezca, que el ser humano evolucione. Cuando se crea el primer hombre, el nombre que recibe es Adán. El nombre de Adán viene de dos palabras, de la palabra adamá, que quiere decir tierra, lo mundano, y viene de la palabra domé, domé quiere decir similar. ¿Similar a quién? Similar a lo espiritual, a lo divino. El hombre en su interior tiene esa lucha constante de espiritualidad y de querer, desear lo material. Por eso constantemente cuando nosotros vivimos tenemos desafíos, hago lo correcto o me dejo llevar por los impulsos y hago a veces cosas que no están del todo bien. La tarea, el desafío del mundial que nos toca vivir en el plano personal todos los días, es cuando tenemos una situación en la vida, no verla como una dificultad, sino verla como una oportunidad para uno mejorar, para uno superarse, para uno dejar florecer esa parte espiritual que todos tenemos en nosotros. Y hay que atender además ese mundial porque no es una vez cada cuatro años, es como vos decís, todos los días, Ariel. Todos los días y los rivales en este mundial cada vez se van superando también y van innovando, entonces uno tiene que ganar esas pequeñas batallas que uno tiene en el día a día constantemente para uno ser cada día una mejor persona. Estoy para grabarme las palabras de Ariel, ponerlas en el celular, reproducir, reproducir, acordate Nati, acordate, todo va a pasar. Interesantísimo Ariel. Bueno, me tengo que ir rápido a la cocina porque allí está Nelson ya preparando este strudel que a mí me encanta, que no sabía que se podía hacer con membrillo, con salado. Para mí, manzana es nada más. Hay, Brenda, una versión acá local que es membrillo con nueces, queda impresionantemente rico. Ya no se usa como postre, es para acompañar un café, un té. Este se presta más para un postre. Me encanta. Bueno, arranco a cocinar. Empecemos a cocinar. Sí, acá tengo primero el relleno que son manzanas que apenas, bueno, peladas, picadas y apenas las cociné con un poco de azúcar y un poco de jugo de limón. Ahora vamos a ponerle pasas de uva, si no les gusta no le ponen pasas, por supuesto. Le vamos a poner también azúcar, vamos a ponerle también un poquito de ralladura de limón o de naranja, un poquito nada más. Vamos a ponerle también apenitas de canela y también le vamos a poner o pan rallado o galletitas molidas para que absorba el líquido que la manzana va a soltar en la cocción. Ese truco tampoco lo sabían. Sí, bueno, algunas abuelas que le ponían galletitas molidas, otras restos de bizcochuelo, otras pan rallado, pero siempre lleva algo que absorba el líquido que tiene adentro. Yo te veía poner canela, bueno, las pasas y ¿sabés qué me acordaba del Mahaney Euda en Jerusalén? Vos me decías que tuviste la posibilidad de estar. Sí, conozco muy bien el Shuk Mahaney Euda que es una impresionante, es una belleza. Es un ícono de la ciudad. Sí. Yo creo que todos los que pasaron por Jerusalén o que tienen previsto viajar es un lugar que no pueden dejar de visitar. Vamos a recorrerlo, por lo menos a través de Yalom Amia, porque allí estuvieron los chefs más importantes del mundo viendo qué es lo que se puede conseguir, los ingredientes. Y mira, pasaba ahí. A ver, a ver. La cosa más impresionante de este mercado es la mezcla. Es difícil encontrar una mezcla en otro mercado en el mundo. La gente aquí tiene mucha pasión por la comida que hacen, los ingredientes reales, todos los ingredientes locales, y es increíble. Y ya está. La mezcla en la mezcla en el mercado. La mezcla en el mercado. Y ya está. La mezcla en el mercado. Si se trata de la mezcla en el mercado, si se sabe cómo usarla, puede traer muchas buenas flavors a la comida que produce. Muy, muy fresca. Es limpia todo. Si te hace un tachillo, es increíble. Es increíble. Es como en el final de la mezcla. El de los ingredientes aquí. Y ya está. Las especies son frescas. La mezcla en la mezcla en la mezcla. Y ya está. Las especies son ademas de la mezcla en la mezcla en la mezcla. Muchas gracias. Las especies son ademas de la mezcla en la mezcla en la mezcla. Las especies son ademas de la mezcla en el mercado. Alla estas increíbles y exitosas chefs de Europa, que obviamente tienen Michelin y son los alimentos, y ya está. Seguimos en una tachita en el mercado. Me han ido a la tachanga en el mercado. Es que hoy haré algo que es lo que es muy interesante. Bueno, y allí estaba entonces, por lo menos parte de lo que es este mercado, este yuk, uno de los íconos que hacemos de la ciudad, algunos datos, ¿no? Para los que todavía no conocen, que tienen previsto viajar, Nelson, se puede regatear, creo que tenés que regatear, no es que se puede, el único temita es que, bueno, tenés que defenderte un poco o con el hebreo o con el inglés. Hablan en todos los idiomas. Ahora, si no sabés ni hebreo ni inglés, podés comprar igual, porque vos vas eligiendo lo que querés comprar, lo vas poniendo en las bolsitas, ellos, los que venden, los vendedores, lo pesan, te lo cobran directamente, así que, por más que no te puedas defender mucho con el idioma, vas a poder comprar igual, vas a pasar bien igual, vas a poder probar todo lo que ofrecen allí, las especias, bueno, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, y aparte es un lugar realmente muy lindo para visitar, decíamos, un ícono de la ciudad, Nelson. Sí, les cuento, te cuento a vos y a los amigos en casa, que era una feria, un mercado común y corriente de alimentos que los viernes a la mañana se llenaba con todos los preparativos para Shabbat. Con los años se ha vuelto más turístico, los puestos de alimentos lo van reemplazando los pequeños restaurantes, hay un restaurante muy lindo de empanadas, del amigo argentino Lucas, que le mando un saludo muy grande, el restaurante Argento, hace empanadas criollas impresionantes. Es ricas. Cada vez son más locales de comida, es súper turístico, es para pasar todo el día ahí adentro, en el Shuk Mahanay Yehuda, que es impresionante. Y al lado del Shuk Mahanay Yehuda, dentro del mismo lugar, hay un Shuk Iraki, de todo comidas iraquíes. Es impresionante. A ver, vos, que sos un erudito de la cocina, ¿qué recomendación si pasamos por el Mahanay Yehuda? ¿Qué es lo que no podemos dejar de comprar? Bueno, justo ahí la nota pasaron, hay un local que prepara la tjina, la pasta de sésamo, ahí mismo, ¿vieron? Se veían las dos piedras, la molienda esa, uno puede probar, recomiendo las empanadas de Argento, todo es rico, todo es sabroso, todo huele a Medio Oriente. Riquísimo, vean, veo esas imágenes y me dan unas ganas de volver, porque obviamente ya estuve ahí, pero quiero volver, pero... Antes que vuelvas voy a terminar el strudel. Pero mirá, mirá, esto es una maravilla. Bueno, el relleno ya lo vieron, la masa, enseguida les voy a dar la receta, que es exacta, trabajamos bien la masa y logramos así, una masa, la estiramos, logramos una masa traslúcida, donde podemos ver bien los dedos, la estiramos sobre un paño, para que sea más fácil enroscarla, como les comenté... Esta es toda a base de aceite, entonces vamos a pincelar con un poquito de aceite toda la masa, para que después cuando demos vuelta, esto quede hojaldrado, y ya que hablamos de majané y auda, les quiero contar que en hebreo, la palabra arroba, se dice strudel. Mirá, qué buen ato. Porque es como un remolino. Bueno, pincelada con aceite, vamos a poner un poquito de pan rallado. Es que hago yo, no me queda tan remolino, queda más una cosa más salvaje, pero bueno. Seguí probando, hay que seguir insistiendo. Bueno, un poquito de pan rallado para que las capas no se peguen entre sí. Acomodamos todo el relleno en un extremo, Brenda, ¿ves? Sí. Todo así. Eso, lo acomodamos para que se vea bien, que esté bien, bien lisito todo. Y ahora vamos a descartar la punta más gruesa, para que la masa quede toda bien delgadita, y con la ayuda del mantel directamente vamos enrollando nuestro strudel, ¿sí? Ahí es más fácil enroscarlo, así lo vamos enrollando. Todos los bordes que son más gruesos los vamos a descartar. Podemos cortarlo con la mano, como hacía mi abuela. ¿Y qué hacemos después? ¿Se puede hacer algo? No, la masa ya está seca. Se la damos a los chicos para que jueguen. Los chicos, esto así, vamos a acomodarlo en una asadera con un poquito de aceite. Ahí está, acá tenemos el strudel bien lindo. Y vamos a pincelarlo con huevo batido. Mirá este pincelito que me regalaron en la comunidad Jevetajim en Rosario. Lo estoy luciendo. Sí, sí, así que le mandamos saludos. Escribieron muchos amigos de Rosario, ¿eh? Sí, le mandamos porque en Rosario nos miran muchísimo. Y lo vamos a espolvorear antes de llevar al horno con un poquito de azúcar para que después cuando lo retiremos del horno, el azúcar impalpable que es tradicional, el strudel arriba, quede bien adherido. Y nada más que esto. Así como está amigos, lo llevamos al horno 20 minutos, un horno moderado y tenemos el mejor strudel de la casa. Que vamos a probar ya en minutos nada más. Espectacular, Nelson. Bueno, a ver, yo quiero hablar con Natalia porque ella tiene recomendaciones para estos días que son un poco frescos, por lo menos por acá, ¿no? Estamos en invierno. Sí, por eso, por lo menos por acá un poco frescos. Uno tiene ganas de ver alguna buena serie. Y Natalia me estuvo recomendando una serie israelí que se llama Fauda, ¿no, Natalia? Exactamente. En árabe significa caos. Dos motivos por los cuales no podés dejar de ver esta serie. Primero porque fue creada por Leo Raz y Abi Izaharoff que participaron del atzabá, del ejército y crearon esta serie a partir de su vivencia. Entonces está buenísimo porque es el punto de vista de dos personas que participaron y que pueden dar fe de lo que se vive siendo parte del ejército israelí. Y por otro motivo, porque está buenísimo poder ver desde un punto subjetivo, obviamente, cómo se vive el conflicto árabe-israelí desde el lado judío y desde el lado palestino. Bueno, está buenísima la serie, la súper recomiendo. Por suerte ahora tiene dos temporadas en el momento en que yo la vi, tenía una sola y ayer empecé a verla de nuevo. La primera temporada está buenísima, la súper recomiendo. ¿Y ya empezaste con la segunda? Ya, no, ya me la terminé. Ah, la volví de nuevo, empecé con la primera, imaginate, me encanta. ¿Cuántos capítulos por día te ves? Y más o menos, no sé, tres, cuatro. Pero aparte está buenísimo escuchar en hebreo, de repente sacás algunas palabras de cuando no se había estudiado en el colegio hebreo y de repente rescato. Algunas digo, ah, esa la entendí. O cuando dicen, ah, bah, ima, bueno, las básicas, obviamente. Pero espectacular y las súper recomiendo. Bueno, y obviamente también escuchás árabe. Y déjame decirte que Zahí Jalevi, uno de los protagonistas de esta serie, estuvo estos últimos días de visita a nuestro país, estuvo visitando Mendoza, Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Así que seguramente muchos de ustedes tuvieron la posibilidad de encontrárselo, de ir a escuchar algunas de sus presentaciones, no solamente hablando de la experiencia que fue para él haber formado parte de Fauda. También lo escucharon cantar, porque como decía también Natalia es músico. Si no, bueno, moviéndose por Argentina y los que están muy fanatizados con la serie, seguramente se quedaron ahí un poco perplejos con su presencia. Hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más Yalomamiá. Y ya con el plato terminado, un lujo Nelson, este strudel de manzana. Se ve súper rico. Se ve, se ve y se siente. Ah, el perfume, el aroma, sí, que suelta la manzana, impresionante. A ver, la receta para preparar este tradicional strudel de la cocina judía europea, que todas nuestras madres, abuelas, siempre nos mimaban y nos preparaban. A ver, vamos a necesitar, para la masa vamos a utilizar 500 gramos de harina, 2 huevos, las 2 cucharadas, las 3 cucharadas de aceite, las 2 cucharadas de vinagre blanco, un poquito de sal y unimos todo con agua tibia. Después, para el relleno, a ver, para el relleno vamos a utilizar 1 kilo y medio de manzanas verdes, 150 gramos de azúcar, vamos a ponerle también 100 gramos de pasas de uva, 50 gramos de pan rallado, vamos a ponerle también la cucharadita de canela en polvo, el aceite para untar la masa y el huevo para pincelar. Acá tengo el strudel que lo vamos a compartir, acá con los compañeros. Riquísimo, ¿eh? Se ve bueno. Una maravilla. La cucharadita impalpable le da un toque distinto. Le da un toque de dulzor, no es algo empalagoso, acá lo podemos ver. Vos sabés que en este momento nosotros somos la envidia de este estudio, ¿no? No, pero un momento, vamos a buscar platitos, Nelson, porque esto... Sí, bueno, esto se mira y no se toca, no se toca. En un ratito, en un ratito. Como la copa. No se puede gober. Como que me lo están dejando ahí. Ahí, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí en un ratito. Mientras, y para hacer un poco más largo este sufrimiento de ver el strudel y no poder comerlo, vamos a compartir con ustedes algunos mensajes que nos estuvieron dejando en nuestra página en Facebook. Allí nos pueden encontrar como Yalom Amia. Realmente muchísimas gracias a todos, son muchísimos los mensajes. Un montón, todo el tiempo. Todos con muy buena onda, con realmente mucha alegría, pero obviamente todos no los podemos leer acá al aire. Sí los leemos todos y tratamos de contestar todas las inquietudes que tienen. También, yo quiero rescatar por lo menos ahora dos, tres. María Marta Luteral, que dice que nos ve todos los domingos, que nos manda felicitaciones a todos, en especial a Nelson. Ah, bueno, gracias. Se lleva todas las flores al chef. Parte del fans club de Nelson. Sí, me llevo los strudeles. Luis Adanón, dice desde La Rioja, Capital, que nos ve. Muy buen programa, Yahuatob. Yahuatob, también Patricio, Paula Ibera, desde Villacrespo. De Villacrespo, vecinos, vecinos. Que nos cuenta además que se va a agrandar la familia. Más al top. Sí, más al top, obviamente. Un beso para ellos. Esperemos que, bueno, Paula tenga antojos y que lo puedan resolver con tus recetas, Nelson. Eso, seguramente. Bueno, ahora sí, vamos a probar esto. Vamos a probar. Seguramente se nos va a... Jugado el azúcar impalpable. Yo que estoy en negro voy a jugar a... No, ahora con una servilleta, Nati, lo vas a rechazar. Yo vine preparada por eso con ropa clarita para irse a la pantalla. Bueno, y a todos, obviamente, los invitamos a que nos reencontremos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana aquí con más Shalom Amia. Quédense en la televisión pública con más programación. Chau a todos. Buena semana a ustedes. Chau a todos. A todos en casa. Chau, muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau. Ahora sí. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.